Voy a ir de esparción, porque es la primera vez Voy a llenarla de besos, de la cabeza a los pies Cuando la tenga en la cama, toda entregada a mi Y haré la vuelta en placer sex, para que nunca se olvide de ti Voy a ir despacio Porque es la primera vez, voy a llenarla de besos, de la cabeza a los pies Cuando la tenga en la cama, toda entregada a mi Y haré la vuelta en placer sex, para que nunca se olvide de ti Y haré la vuelta en placer sex, para que nunca se olvide de ti Voy a ir de esparción, porque es la primera vez Voy a ir despacio Y haré la vuelta en placer sex, para que nunca se olvide de ti Y haré la vuelta en placer sex, para que nunca se olvide de ti Y haré la vuelta en placer sex, para que nunca se olvide de ti Y haré la vuelta en placer sex